Yep, Funky Town Music presenta a Sammy en Vida Nueva, DJ Pablo Yo, como un loco vivía perdido buscando amor Y todo lo que conseguía era desilusión, falsedad y traición Hasta que te conocí, yo no sabía lo que era el amor Hasta que te conocí, en mi alma no sentía tu calor Hasta que te conocí, pues contigo no tengo que fingir Ahora yo tengo una razón de vivir, todo lo que viví era falso Hasta que te conocí, yo no sabía lo que era el amor Hasta que te conocí, en mi alma no sentía su calor Hasta que te conocí, pues contigo no tengo que fingir Ahora yo tengo una razón de vivir, todo lo que viví era falso Hasta que te conocí, pues solo gozo de tu compañía Tú eres el sol que alumbra mi día, si no te tengo que me pasaría Ay, mi vida no funcionaría, como gozo de tu compañía Tú eres el sol que alumbra mi día, yo nunca había sentido lo que siento Hasta que te conocí, yo no sabía lo que era el amor Hasta que te conocí, y mi alma no sentía su calor Hasta que te conocí, pues contigo no tengo que fingir Ahora yo tengo una razón de vivir, todo lo que viví era falso y ahora no vivo Sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Sin ti, sin ti, sin ti no puedo seguir Sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Sin ti, sin ti, sin ti Por eso lo gozo de tu compañía Tú eres el sol que alumbra mi día Si no te tengo, ¿qué me pasaría? Ay, mi vida no funcionaría Ay, como gozo de tu compañía, tú eres el sol que adumbra mi vida Yo nunca había sentido lo que siento hoy, hasta que te conocí Yo no sabía lo que era el amor, hasta que te conocí Y mi alma no sentía tu calor, hasta que te conocí Pues contigo no tengo que fingir, ahora yo tengo una razón de vivir Todo lo que viví era falso, hasta que te conocí Yo no sabía lo que era el amor, hasta que te conocí Y mi alma no sentía su calor, hasta que te conocí Pues contigo no tengo que fingir, ahora yo tengo una razón de vivir Todo lo que viví era falso, hasta que te conocí